Ya es muy tarde Aunque te pongas de rodillas Yo no vuelvo a estar contigo nunca más ¿A qué viene? Ya me amarga este la vida No creas que esto ha sido fácil olvidar Yo no sé si tu ser ha cambiado Yo no sé si ha cambiado mi suerte Solo sé que conmigo jugaron La culpable la tengo aquí al frente Solo sé que conmigo jugaron La culpable la tengo aquí al frente Y pa' que sepa yo soy de esos hombres Que no se arrepienten Porque tengo orgullo No me doblego porque estés bonita No me sonrojo si el ojo me pica No estés confiado porque están diciendo Que eres la dueña de mi corazón Cuando te amaba cometí un error Quererte tanto y no pensar en mí Ay, llora si tienes que llorar Ay, llora si tienes que llorar Llora, llora Sufre si tienes que sufrir Sufre, sufre Porque contigo ni aquí a la esquina Porque contigo ni aquí a la esquina No me doblego, deja de insistir Ay, llora si tienes que llorar Llora, llora Vamos a amarillo, vamos a amarillo Ay, ya no es tiempo De venir arrepentido Ahora sí le da valor A lo que soy No te acuerdas Lo que rogué y lo que me hacía Pero tú andabas pendiente De otro amor Porque allí metiste mi esperanza Si sabías lo que estabas haciendo Cuando te pregunté te negaba Y tu historia la seguía creyendo Cuando te pregunté te negaba Y tu historia la seguía creyendo Pero como tampoco te amaba Vienes a buscarme A buscar el tonto El que corría pa' darte lo justo Ese que puso ante tus pies el mundo Ese que soñaba con un futuro Y se veía de moque en el altar Cuando te amaba cometí un error Quererte tanto y no pensaba en mí Ay, llora Si tienes que llorar Llora, llora Sufre, sufre, sufre Si tienes que sufrir